¡Suscríbete al canal! Tú y yo, que tú eres un humano, pero yo ya soy Dios. Como yo, no hay dos, solamente una O que va a definir que mate tu voz. ¿Pantamanos contra quién? Porque dígame, ¿qué carajo es él? No muestra flow, no muestra nivel. Lo único que muestra es su cucho y su papel. Nada más sabes de eso, en el galipas de eso nunca tendrás un pobreza. Yo fumo en exceso, y quizás eso no le guste a estos espesos. Pero al final sabes que no soy espeso, no me juzgues a mí, júzgame a los peces. ¿Qué pasa hermano? Si te enveneno. ¿Quién es él? ¿Quién dijo? ¿Quién es de mi terreno? Te aplico mano, no es que seas malo ni bueno. Tú eres tan Dios, y a los dioses yo los quemo. Tú hablas de una diferencia. ¿Quieres otra persona, otra demencia? Mano, yo solo creo en una sola ciencia, y esa se basa en tener más que paciencia. No es estar aguantando a mongoles, que a las pymes solitos se tiran flores. Yo no tiro flores al menos en cementerio, porque yo se tengo rap serio y con criterio. Y te puedo explicar, tú quieres rapear, yo quiero jugar. Pon tu cabeza, no pides un juego mental, que hace que tu neurona vaya a palpitar. ¡Bien! ¡Ah, perfecto! Ahora la vuelta. Te respondo y te lanzo, ¿qué? Diles, tú no sabes si a tus amigos, ¿qué? Diles, ¿quién es Miller? ¿Quién es Miller? Es el huevonazo que le vende e-wins a tus amigos y lo llaman dealer. Y se le va, pero si va, ve y al pincho ya regresará. Así como se fue, te pago solo con yape. Y si quieres darme tu tarjeta, la clono o en BCP, ¿Qué vas a tu saber? Tú sé cuál es bien, tu vieja es tan amargada como el café. Pero pa' mí eso es tan extraordinario, que tu abuela tenga arrugas como un dinosaurio. Eso yo no lo creo, ni lo voy a creer. ¿Tú crees? Pero para eso te falta la fe. Tengo esperanza que puedas tener nivel, pero el soporte a la firme puede ser. ¡Cambio! ¡Ay, el soporte puede ser! Me habla de fumar y yo debo deber. Tengo cuentas que pagar, tengo cuentas que deber. Y tú con un soporte, ¿qué mierda con eso vas a hacer? ¿Soporte? Solo fue una competencia. Tuve un buen día, una buena presencia. No puedes tener, tú no puedes tener toda la audiencia. El freestyle es pasión, no solo es una ciencia. Niño, yo lo explico, lo aplico. Yo te certifico, siempre explico. ¡Ah, pollo chico! No eres nada para mí ni para el distrito. Yo digo que eres un payaso con mucho para el chico. ¡Ulgima! ¿Quién eres? Te vienes, te quedaste en tu barrio y te lo digo. Los barrios son de todo. Los barrios están unidos. Los barrios no son tuyos. Los barrios te están conmigo. ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah!